Bien, nada más para retomar el tema de la ley seca, yo sé que hay una desesperación decirles que en estos días tendrán ustedes una postura por parte de nosotros, pero no es nuestra prioridad. La prioridad no es la venta de alcohol y el gobernador, se los digo abiertamente, no toma medidas ni por impulsos ni por presiones. El tema del alcohol no es una necesidad de la gente, no es de vida o muerte para la ciudadanía. Hay cosas más importantes como el tema económico, el tema de los sectores agrícola, pesquero, como lo he platicado, y obviamente en los próximos días tomaremos una decisión que pueda ayudar a la reactivación económica ligada a las demás aperturas que se han hecho, espacios públicos, el tema de turismo náutico, el tema de porta al aire libre. Entonces yo creo que hay una idea, hay un plan.